Bueno, la inmigración es la clave de la política europea hoy día. Quien no entienda eso no ha entendido nada, es cuestión de verlo en todas partes. Y uno podría hablar también de la globalización, esta es la expresión más concreta. Indudablemente que toda la presión contra la vieja clase obrera industrial que la globalización produce, más la inmigración, es un hecho clave. Hoy día los partidos obreros europeos son los partidos de la derecha nacionalista. El Frente Nacional, por ejemplo, que ahora se llama un poco distinto, sacaba, Marine Le Pen sacaba más votos obreros que todos los demás partidos juntos. Por lo tanto hoy día los obreros no cantan la internacional, sino que la nacional de cada país. Y están en la defensa de sus industrias, de su seguridad, de su estado de bienestar, porque son partidos a veces muy estatistas, como el Frente Nacional francés lo es, por ejemplo. A diferencia de lo que parece ser Vox, que tiene ideas muy distintas, lo cual sin duda que para mí es un plus, es algo bueno, porque socialismos rojos o socialismos naranjas o lo que sea no es la solución de España. Por lo tanto, una de las bases de una reconstrucción ideológica del PP tiene que ser un planteamiento absolutamente coherente, serio, claro sobre la inmigración. Y tiene que estar basado para mí en algunas ideas muy simples. Primero que la política de inmigración e integración son una sola cosa, que tiene que estar determinada por la política de integración, que a su vez debe responder a la capacidad de integración del país. Si se desborda la capacidad de absorción de la inmigración, tenemos un desborde político, social, etc. El segundo es que tiene que ser una política nacional. La integración de los inmigrantes, la recepción de los inmigrantes, es una cosa de España. Los inmigrantes vienen a España y deben recibir una formación, instrumentos para vivir en España y no en Cataluña, ni en Valencia, ni a donde sea, sino que en toda España. Por eso es que es el Estado el que debe asumir la conducción de la política de integración y las comunidades deben aportar lo que puedan aportar, pondrán un poco de su carácter regional perfecto, pero tiene que haber una política nacional de integración y de inmigración. Después legalidad. Sin legalidad todo esto se desmorona. No hay control de los flujos migratorios, no hay política de integración sostenible porque no sabes cuántos vienen, nada. Y eso tiene que ser respecto de la entrada y de la permanencia en España. El que comete delitos, hay que calificarlo, por supuesto, pero no se va a quedar en España. Eso tiene que ser absolutamente claro, porque esa es una reivindicación básica de la gente. O sea, si se le exige legalidad para vivir en España, que no todos siguen, eso es otra cosa, ¿cómo no se va a exigir legalidad para llegar a España y para quedarse en España? ¿A qué estamos jugando si no entendemos esas cosas? Después tiene que haber un sentido de progresividad. Es decir, los derechos sociales deben ganarse, adquirirse a través de un camino donde tú pruebas que en este país te comportas bien, trabajas, aportas, y no que recibes derechos como quien recibe manada del cielo. Eso es fundamental. Y después tiene que haber un principio que yo llamo de generalidad, que dice que cualquier cosa que un inmigrante pueda recibir también debe poder recibirle un español. O sea, ningún derecho, ningún apoyo, ningún subsidio puede ganarse por el puro hecho de ser inmigrante, es decir, de no ser español, y negársele a alguien por ser español. Eso implica elaborar políticas que digan, mira, a esta persona, porque es enfermo, porque le falta algo, vamos a apoyarlo. Pero no porque es de Venezuela o extranjero, etcétera, porque si no el español se siente discriminado, se siente excluido y eso no puede ser. Y finalmente una política donde el individuo está en el centro y no todos estos subgrupos del multiculturalismo, que son mundos opresivos del individuo. Tenemos que ser muy claros. O sea, acá estamos para defender y para apoyar individuos libres, con movilidad, en España, vivan donde quieran, y en su cultura, en su nueva cultura, en la cultura que ellos quieran tener. Y eso es fundamental. Todo el multiculturalismo con esa idea de estos pequeños submundos, que viven aparte de la sociedad y no como partes de la sociedad, eso hay que descartarlo radicalmente. Yo creo que si se adoptara una línea de ese tipo, sería una respuesta que hoy día, yo creo que la mayoría de los españoles, entendería que es perfectamente correcta y legítima.